Quiero invitarles a que se pasen por el canal de Tónico, ya que pues Tónico va a estar haciendo un sorteo para 20 ganadores de 20.000 de Sonis Cansian Premios. Y bueno, en la descripción de este video les estoy dejando un link con un video suyo donde que explica cómo va a ser este evento y todo eso. Así que simplemente tienen que estar suscritos a su canal de él y el mío y pues con eso podrán participar. Y pues de todas maneras les dejo el video donde que lo explica un poquito más a fondo cómo va a ser este evento y la descripción de este video. Así que gente, participen si quieren llevarse su cash y mucha suerte a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal. Bueno, en esta ocasión estoy trayendo... No sé, la verdad no tengo tema así que pues entrando a salas random. Vale, yo no creo salas así que busco salas random donde entrar y yo puedo jugar a ver cómo van las partiditas. Así que bueno, si la partida tuvo algo interesante, pondré un título interesante pues. ¡Hala, casi me caigo! Primera víctima. Segunda víctima. Aquí lo veando pues. Ya que no es hoy lo vera, pues el día de hoy lo veo. Bueno, tengo unos ítems que... Bueno, aquí lo ven. Tatuaje de leyenda, el Anubis y el Burning Wolf. Aunque yo he visto combinaciones donde que llevan el Burning Wolf en la espalda y tiene buen daño. Y bueno, pues voy a estar aquí campeando en el techo. ¡Hala, por qué jalaste tanto espacio! ¡Ah! Ya soy lo vera. ¡Ah! 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 La verdad nunca encuentro momento en el cual usar el Metal Wolf Guard y a veces me equivoco incluso, ¿sabes? Por ejemplo en antes, me salió esto y pues... ¡En serio! Y esto ya aprenderemos a usarlo. Pero bueno, estoy perdiendo poca vida. Ah, el tatuaje de leyenda es muy bueno. ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Qué pasó? Que no se murió. Muy bien, voy 7 kills. Lástima que no tengo curita. Ni siquiera la de cash, en serio, si no ya me hubiese curado toda mi vida. Jajaja. A la 8 kills. Bueno aquí abuzan de los pollitos. Jajaja. 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 Dos usuarios muy loeros, muy pros, que usan incluso el Wolf Guard, que no sé ni cómo coño lo usan. De verdad, yo me trabo siempre. Cuestión de prácticas, supongo. Un headshot. Un headshot con lobo, no mames. Qué fuerte. Ahora sí que la hizo, cogió mucho espacio. Un millón al armero por utilizar hack. ¿Quién está usando hack? ¿008? ¿Ronder o quién? La verdad es que yo ni me entero de quién está usando hack. ¿Quieres que vea alguien por acá? What the fuck, ¿en serio? No sé por qué se me lajea cada vez que lo veo. Es que pasa así. Bueno, lo que decía es que ahorita ya pasa menos. Porque antes, ustedes recuerdan cuando la baba se me paraba quedando. Y ahorita está en 60 FPS, así que... Bueno, buen avance, buen avance. Bueno, la computadora se está acostumbrando porque la verdad es que ya no da más. Con una tarjeta gráfica la hago con Wolf Team. ¿En serio? Se me quiere matar. ¡Vale! ¿What? Oye. Bueno, me dio headshot. Creo que me dio headshot con su bola de poder. O no sé, un garrazo. ¿What the fuck? Me dio una patada en la cara. No sé ni cómo, pero what... ¿What? ¿En serio? ¡Qué fuerte! Tenía toda la vida. Ya pues, déjenme algo. Jodete, estaba bajo. Toma, maldito. What the fuck. Bueno, a ver. Maté a Carjus. Que es ese que se cayó nuevamente. Se cayó. Se volvió a morir nuevamente. Muy buena, me jodió con esa bomba. Poner su bocín. Ay, sin sueños voy a poder. Ese tiene... Moririta, se tiene... Toma. Ese tenía responsero. Eso quería decir. Vale, es que me trabo. Se me van. Se me van las ideas. Vamos, yo voy por ese. Yo voy por ese. Eso. Yo vine otra vez con su manca. Se me tiene manca. Bueno, bueno, me escapé. Vamos, vamos. Casi me tiró por seguirlo. Cuidado, 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 que viene. A ver, a ver, a ver. Carjus, ¿a qué mató Carjus? ¿En serio? ¿Nadie le resiste a Carjus? O sea, batafax, yo soy la única que lo mata. Qué verga. ¿De dónde salió ese reboot? No mames. Se escuchó un sonidito, así que... Lo más que hablar era que venía atrás mío. Puto reboot del demonio. En serio, no me jodas. Venga, acá hay uno, acá hay uno. Una víctima, una víctima. Se cayó, en serio. Vamos, vamos, vamos. Ese es mío. Qué, what the fuck? Ah, bueno, se murió. Creo que él cayó justo donde estaba el otro. ¿Por qué? ¿Quats? ¿Desapareció? No mames. Acá hay uno. No me digas que fue el mismo. ¿Qué fue? ¿Teletransportación o qué? ¿Cuánto fuck? Que había un reboot. A ver, ¿cuántos reboots son? No, él me caí. Muy buena, ¿eh? Ahí, por ejemplo, debí cubrirme. Pero es que siempre se me va, en serio. Que lo veaba como antes, pues. No, me alcanzó. Bueno, ese cuadrito me salvó, ya que... Llego por él, evité las balas. Y el otro también que no... Puedo darme la cabeza. La verdad es que me trabé, me trabé. No sé cómo, no me dio. Muy bien, hay uno arriba y una arriba. Voy a ver si es que le alcanzo. Y hay otro reboot abajo. Ese se bajó, sí, mira. Pues te pillé. Joder, otro headshot en la cabeza. Bueno, ¿dónde me vas a hacer, pues? Headshot en el culo. Bueno, fue la ocasión. Es que otro ataque con Lobo. Y que le atiendo a la cabeza, ¿no? Headshot. Bien. Ese va a subir, ¿eh? Otro, otro. No mames, si vienes, ¿cómo se muere? ¿Cómo se muere la gente? Ese fue prácticamente un puñetazo. Se dejé nukeado. Nukeado, nukeado. Bueno, pues. Creo que la verdadera estaba muy divertida. Aparte, me dices los maravillosos headshot con Lobo. Que creo que eso está muy... O sea, ¿quién hace headshot con Lobo? Ok, chicos. Espero les haya gustado. No olviden dejarse like, compartir y suscribirse para más videos en mi canal. Y recuerden seguirme en Facebook. Ya que hay transmisiones. Bueno, ya no van a ser todos los fines de semana. Van a ser los sábados. Y los días miércoles en la tarde. Vale. Así que pues vayan a Facebook. Y aquí en YouTube. Subtransmisión de Wolfting. Los martes y los viernes en la noche. Vale. Puede que a veces haga transmisión en los sábados en la noche en YouTube. Al igual que los miércoles en la noche. Lo demás pues tal cual. Y bueno. Horario es más fijo. Pero cualquier cosa puede cambiar. Normalmente. Vale. Así que espero les haya gustado. No olviden dejar su like. Y bueno. Ya repetí eso. Así que. Nos vemos. Adiós. Adiós.